Buenos días a todos. Quiero saludar especialmente al señor rector y a todo el personal docente y no docente de la institución en el Día del Maestro. Y honrar así a Domingo Faustino Sarmiento y a la más noble y digna profesión, la docencia. Acción de enseñar, educar y formar mujeres y hombres de bien para desenvolverse a lo largo de la vida. Quiero agradecer a mi ex alumna, profesora señora Viviana Bota, por haber tenido la amabilidad de invitarme para compartir este año. Chicos, quiero contarles quién soy y qué hice aquí. Bien, muchos me conocerán, otros no. Yo entraba recién y digo, ¿quiénes son estos chicos? No ubico a nadie, discúlpenme. No soy maestra, soy bachiller con orientación pedagógica y luego hice el profesorado de Historia y Geografía. A los tres meses de haberme recibido, hace ya mucho tiempo de eso, comencé a trabajar en este colegio. Y lo hice sin interrupción hasta el día que me jubilé, hace casi ocho años. Trabajé paralelamente en otras instituciones del medio y en el Colegio Agropecuario de Réalicó. He editado clases en cuatro asignaturas, Historia, Geografía...